Hablemos de salud, en la gestión 2022 en Potosí se registraron 79 casos de VIH, de los cuales 7 personas han fallecido. Estas cifras superan las alcanzadas durante la gestión pasada. La unidad de VIH-SIDA, dependiente del Servicio Departamental de Salud, dio a conocer que durante el 2022 en Potosí se registraron 79 casos positivos del virus de inmunodeficiencia humana, superando las cifras alcanzadas durante la pasada gestión. La mayor incidencia se presenta en varones de entre 15 y 25 años. Este año hemos cerrado en lo que va de la gestión 2022 con 79 nuevos casos. De los mismos, un mayor porcentaje es en estadio de portadores de VIH, un menor porcentaje está en caso SIDA y para la gestión hemos tenido 7 fallecidos. En lo que va del año pasado hemos cerrado con 72, este año con 79. Y la mayor incidencia está pues en los hombres en relación a las mujeres. Por dos hombres hay una mujer. Luego, decirles también que el grupo vulnerable más atacado está pues el grupo etario entre los 15 y los 25 años. Vale decir, los jóvenes que están en colegio. Gracias. 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 Gracias.